Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y como cada semana volvemos a reencontrarnos para educarnos a informarnos sobre los temas en salud que más nos interesan y los más relevantes, como por ejemplo el que hemos seleccionado para esta edición con la doctora Rita González, quien nos habla sobre los beneficios que otorga la hidroterapia de colon en los pacientes diabéticos. La respuesta es que sí. El paciente diabético tiene un trastorno que es a nivel metabólico. Por ende, requiere un tratamiento específico en cuanto a la dieta y medicación, que hasta ahora es el tratamiento clásico. Este tratamiento con medicación lleva a que el paciente termine con problemas a nivel del hígado, con una estetosis hepática, que es la acumulación de grasa en el hígado, debido al uso de esos fármacos. Nosotros ofrecemos un tratamiento para la diabetes, donde puede irse retirando paulatinamente esta medicación, haciendo la limpieza del intestino e incorporando un alimento que va a ayudar a mantener la glicemia estable sin necesidad de medicación. Esto tiene dos partes. Por un lado, como decíamos, la incorporación de este alimento y por otra parte, llevar el metabolismo a que esté en óptimas condiciones. El paciente diabético generalmente tiene una tendencia a la obesidad, por la misma causa que tiene la diabetes, porque tiene un trastorno a nivel metabólico y las bacterias, la flora intestinal, está muy, muy ligada al metabolismo. Cuando realizamos la hidroterapia de colon, estamos actuando sobre las bacterias del intestino, que son las que están íntimamente ligadas con el metabolismo, y por eso allí también vamos a estar interviniendo en el buen funcionamiento del metabolismo para que esto se pueda revertir y pueda mejorar. Como acabo de explicar, este tratamiento puede ayudar a los diabéticos a poder disminuir o eliminar el tratamiento farmacológico. Obviamente que estamos hablando de pacientes diabéticos tipo 2 que tienen una diabetes medianamente controlada. Así que, quedo a las órdenes, para todos aquellos que necesiten más información al respecto, pueden llamarlos a los números habituales. Si aún utilizas lentes de contacto, estás en el momento justo de probarlos. Consultá ya en Cooptica. Aquí encontrarás la mejor opción de lentes de contacto para ti. Agéndate ya, no pierdas tiempo. Llama a Cooptica, que somos la mejor forma de ver el mundo. Este programa es presentado por Hoopt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Hoopt. No más cloro en su piscina. Continuamos con el doctor Oscar Villegas, quien se refiere hoy al tratamiento del pie diabético. El tratamiento, como muchas de estas condiciones multifactoriales, va a depender en el pie diabético de un excelente diagnóstico. La primera fase del diagnóstico es diagnóstico clínico. Debemos darnos cuenta en el consultorio si el paciente es un paciente con problema exclusivamente neuropático, es decir, fallan sus nervios periféricos por la diabetes. Si tiene un problema angiopático, es decir, si sus vasos sanguíneos y la irrigación de la pierna está alterada, dañada o disminuida. Y en tercer lugar, y el más grave todavía, aquellos pacientes que conjuntan los dos procesos básicos, que son la neuropatía y la angiopatía. Una vez que determinemos qué es lo que está pasando en el pie y cuál es la extensión del daño, vamos a establecer el tratamiento. Puede ser tratamiento médico o en ocasiones tratamientos quirúrgicos que van desde el desvidamiento, es decir, retirar las porciones de tejido muerto o dañado. Y si el paciente tiene una adecuada irrigación, no va a ser necesario un procedimiento de revascularización. ¿Qué queremos decir con esto? En caso de que el paciente no esté bien irrigado, su pie no esté bien irrigado, va a tener que ser sometido a un proceso en el cual podamos llevar nuevamente una cantidad adecuada de sangre para permitir la cicatrización de ese pie. Las recomendaciones para el cuidado del pie diabético van desde cuestiones generales, como el cuidado de los niveles de glucosa en sangre, una dieta adecuada, el consumo o la aplicación de los medicamentos que hayan sido prescritos por el endocrinólogo, que es el especialista en el control de los niveles de glucosa en sangre. Aparte de esas cuestiones generales, debemos de orientar al paciente. El tratamiento ideal es el tratamiento preventivo. Entonces, lo que debemos de hacer de manera inicial es prevenir el daño. Y una vez que esté iniciado el daño o que se haya establecido la lesión, evitar que esa lesión se esté perpetuando, identificar las causas y corregirlas dependiendo de lo que vayamos encontrando en los diversos estudios de diagnóstico. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y en esta ocasión, nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos habla sobre la toxina botulínica. Bueno, la toxina botulínica es una toxina tipo A que se utiliza en nuestro medio tanto con fines médicos como fines estéticos. En cuanto a los fines médicos que logra una mejoría la toxina, es en tratamientos de espasmos musculares, así como también lograr simetrización en pacientes con parálisis facial. También se utilizan rigideces musculares para lograr una mejoría en su movilidad. En cuanto a la aplicación de toxina botulínica con fines estéticos, se ha utilizado, es un auge en nuestro medio y un motivo de consulta muy frecuente para lograr eliminar o atenuar las arrugas faciales. También se puede realizar tratamiento a nivel del músculo macetero con el objetivo de tratar el bruxismo. La aplicación de la toxina botulínica es fundamental que la realice un personal, o sea, un médico formado en la realización de la misma. Esta toxina se debe aplicar en dosis determinadas y en las zonas indicadas según cada paciente. El tratamiento debe ser personalizado. Cuando nosotros nos centramos en un paciente que viene por un motivo de consulta con arrugas a nivel facial, es importante la marcación de la misma, sobre todo a nivel lo que sería frontal para eliminar las arrugas frontales, en el entrecejo para eliminar las arrugas de la glabela y a nivel de las patas de gallo. Pero también se puede realizar la aplicación en otras zonas del rostro, como por ejemplo a nivel peribucal, así como también en las bandas platismales para atenuar las arrugas en esta zona. La aplicación de la toxina implica una dosis determinada, como mencioné, por unidades de toxina botulínica tipo A. Hay diferentes marcas en nuestro medio y la mayoría de ellas, que están habilitadas obviamente por el Ministerio de Salud Pública, se deben aplicar cada seis meses. O sea, el tratamiento indicado es cada seis meses. A menos tiempo puede generar anticuerpos el organismo y de esa forma el efecto posterior no va a ser el mismo. ¿Cuándo es que se empieza a ver el resultado de la aplicación? Una vez aplicada la toxina botulínica en consultorio, los primeros cambios morfológicos en el nivel del rostro es a partir del tercer día posaplicación y su efecto máximo es entre los 15 días y el mes. Luego el resultado efectivo de la toxina tiene que durar entre cinco y seis meses dependiendo del paciente. Habitualmente en los pacientes masculinos dura un poquito menos por la fuerza muscular que presenta. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida. Muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir. Con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas. Para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser. Primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2411-2000. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOME. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800-8781. Y sobre el cáncer de próstata y la disfunción sexual, nos informamos con el doctor Marcelo Ferreira. Hoy queremos relacionar dos temas frecuentes. El cáncer de próstata y la disfunción sexual. ¿Por qué elegimos esto? Porque todos los pacientes asocian la enfermedad maligna de la próstata con alteraciones de la función sexual. Y esto es una gran realidad. ¿Por qué? Porque ya sea que se haga un tipo de tratamiento, radioterapia, cirugía, o no se haga ningún tratamiento, o se haga un tratamiento hormonal, un bloqueo del crecimiento de la próstata mediante manipulaciones hormonales, todos estos tipos de tratamiento van a tener consecuencias sobre la respuesta sexual del paciente. Esto no quiere decir que no tenga que tratarse la enfermedad. La enfermedad tiene que ser tratada. ¿Por qué? Porque hoy contamos y disponemos con tratamientos que pueden recuperar la vida sexual plena independientemente del tipo de tratamiento que se haya realizado para curar. O sea, repetir e insistir, el primer objetivo que debemos tener como médicos y también como pacientes es curar una enfermedad tan grave y tan dañina como puede ser el cáncer de próstata. Como consecuencia del tratamiento podemos tener dificultades o trastornos en la esfera sexual que hoy tienen cura. Es importante que ese tratamiento de rehabilitación, de recuperación de la vida sexual comience lo antes posible incluso antes de iniciar el tratamiento para resolver el cáncer de próstata. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt No más cloro en su piscina La doctora Luisa Chagüez nos dice cómo afecta el divorcio a los niños y cómo identificar los síntomas para poder ayudarlos en este proceso. Un divorcio siempre es un evento estresante para toda la familia implica el fracaso en un proyecto de familia es algo doloroso a la vez que también es una opción para solucionar los problemas que tengan los padres pero para los niños implica también un momento puntual de muchos cambios de una sensación de inseguridad en bastantes ocasiones siendo los niños pequeños suelen echarse la culpa sentir que ellos tienen la culpa de que sus padres se lleven mal o discutan y eso también hay que solucionarlo. Pueden empezar a notar síntomas en los niños relacionados con que los niños se están llevando mal el proceso de alguna manera entonces surgen en los niños comportamientos como una tendencia a una mayor hiperactividad un bajón grande en el rendimiento académico trastornos psicosomáticos quejas que son campanillas de alerta para que nos demos cuenta de que el niño lo está empezando a llevar mal entonces los padres vienen y descubrimos en muchas ocasiones lamentablemente que los niños están atrapados dentro del conflicto de divorcio de los padres entonces es muy recomendable intentar asesorar e intervenir adecuadamente para que el niño no sufra directamente de esta disputa de mayores se les saque del conflicto de los mayores y los padres vuelvan a ser unas adecuadas figuras de protección y de crianza para los niños los padres están condenados a entenderse como pareja de padres aunque la pareja romántica y amorosa se rompe como pareja de padres tienen que seguirse entendiendo porque tiene una obligación legal moral y afectiva de seguirles protegiendo y cuidando después del divorcio y ese es el cometido que perseguimos dentro de los procesos terapéuticos en la orientación de parentalidad en el divorcio Presenta CASMU Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMU Estamos para cuidarte Buenos días Contestando preguntas acerca de ese tema que abordamos en la sesión anterior de los nuevos procedimientos del tramado de malla intraarticular que si se podía aplicar en otras articulaciones bueno, sí Contestándole específicamente a María que me preguntó que ya tenía problemas articulares a nivel cervical con mucho vértigo e inestabilidad en la marcha que le habían hecho varios diagnósticos diferenciales bueno y que tiene una artrosis importante en cervical ¿se puede hacer esto? claro que se puede hacer obviamente que hay que consultar médicos especializados que estén en el tema el área cervical es un área muy complicada no se debe de abordar con cualquier tipo de aguja se tiene que abordar con una aguja muy especial y con un protocolo especial con excelente respuesta desde la primera sesión desde la primera sesión el paciente se siente aliviado en su dolor aliviado en su sintomatología se tiene que olvidar de los antivertiginosos de los antiinflamatorios de los relajantes musculares así que contestando la respuesta María sí, se puede y con muy buenos resultados es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta el sueño de ir más allá del cielo nos llegará si tienes adiposidad localizada y difícil de erradicar esta es tu oportunidad llama a Vital Center allí encontrarás tratamientos con métodos no invasivos que te permitirán lucir tu figura en este verano agenda ya tu consulta y evaluación sin costo a los teléfonos que figuran en pantalla y obtendrás un tratamiento personalizado ideal para tu situación presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados en Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios nos informamos con el doctor David Gómez cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento de la leucemia la leucemia afecta a la médula ósea invade, impide la producción de sangre de las primeras manifestaciones en el caso de las leucemias agudas es debilidad por anemia infecciones por sangrado o acumulación de células malignas y también puede haber fenómenos hemorrágicos que le llamamos petequias que son hemorragias puntiformes o hematomas las leucemias crónicas son más lentas y dan síntomas generales pérdida de peso debilidad dolor en el vaso es un poquito más variado el pronóstico depende del tipo de leucemia y también depende de cómo se hace el diagnóstico si la leucemia se hace a tiempo y con tecnología suficiente el pronóstico va a mejorar mucho básicamente las leucemias agudas se tratan con quimioterapia y en las leucemias crónicas tenemos medicamentos inteligentes que van dirigidos a la célula maligna muy eficaces especialmente la llamada leucemia granulística crónica que tiene un medicamento perfecto ideal se llama imatinib que controla la leucemia e impide la muerte del paciente en el caso de las leucemias agudas todavía esto es un poco más rústico la quimioterapia destruye células buenas y células malas y al fin de cuentas también podemos recurrir si esto falla a un trasplante de médula OZ debido al ritmo de vida que llevamos hoy con la especialización que requiere cuidar una persona enferma es que DAME servicio de acompañantes ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos asóciese a DAME y va a estar en buenas manos hoy y siempre en los momentos difíciles estamos nosotros 0800 89 50 empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001 2015 DAME servicio para mi familia siempre lo mejor HOLD no más cloro en su piscina es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta el sueño de ir más allá del cielo llegará HOLD no más cloro en su piscina hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en Jardines de Mater Terra contamos con el plan anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses Jardines de Mater Terra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención las 24 horas por el 0800 87 81 consultamos al doctor Alberto Elbaum sobre si es correcto realizar ayunos prolongados para adelgazar y el doctor nos responde lo siguiente ¿qué tal? ¿cómo les va? bueno se está acercando el verano ya está empezando a salir el sol tenemos más calorcito y oh casualidad teniendo la ropa en el placar veo que se achicó la ropa en el placar ¿será así? ¿o será que yo aumente de peso? seguramente debe haber un poquito de las dos cosas un poco más de la segunda que aumentó un poquito de peso porque no me controlé mucho en lo que venía comiendo me olvidé de poder hacer actividad física porque los días no me ayudaron mucho porque hacía mucho frío llovía o estaba mal y entonces estoy desesperado por la dieta de turno y hoy en día hay una cantidad de dieta de turno una de las más comunes es la dieta disociada o comer con ventana ¿qué significa? bueno comer entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde y después no comer nada desde las 4 de la tarde hasta las 12 del mediodía hacer ventanas de 6 horas ventanas de 8 horas ventanas de 12 horas yo le puedo sugerir y le puedo aconsejar que esas dietas tienen muy poco muy poco tiempo de poderse mantener ¿por qué? porque nosotros no estamos armados para hacer esas ventanas de 8, 10, 12 o 14 horas sin comer absolutamente nada y en las horas que como comer todo lo que tenga que comer porque esa no es la manera que nosotros sugerimos para adelgazar yo tengo que aprender a comer de una manera saludable comer alimentos saludables poder aprender a dejar de estar a dieta y empezar a comer aquellas comidas con las cuales me siento bien al principio si trabajamos mucho con la abstinencia hay determinado tipo de alimentos con los cuales yo no tengo control por lo tanto una vez que empiezo no puedo parar pero el final del camino que nosotros le queremos ayudar a ustedes se llama camino hacia la delgadez y la sobriedad usted va a aprender a comer de todo un poquito y lo más importante sintiéndose bien manteniendo el peso que había perdido y lo más importante que su calidad de vida sea la mejor con estas dietas así tan tan extrañas seguramente usted no se va a sentir bien acompáñenos en nuestro proceso lo vamos a ayudar como toda dieta tiene que estar controlada por un médico no haga la dieta arbitraria pregúntele a su médico a ver si la puede hacer los esperamos es un gusto recibirlos en nuestra plataforma adelgazaronline.com presentó CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte para saber qué hacer cuando periódicamente nos sangran las encías consultamos a nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez el sangrado de encías es algo muy frecuente más de lo que todos podemos pensar y sobre todo en las consultas odontológicas lo que sí es importante saber que si a un paciente le sangran las encías eso no es normal hay que consultar porque hay una enfermedad de base y muchas veces es una enfermedad muy silenciosa porque el paciente no tiene dolor puede ser un sangrado que se genera cuando se cepilla por un estímulo mecánico y a veces en casos más agudos simplemente cuando el paciente habla y modula con la musculatura también genera un sangrado ¿por qué? porque la encía está inflamada los capilares que son como unos tubitos están muy delgados y ante cualquier estímulo va a ser que sangre lo importante es que en periodos de un sangrado de una enfermedad como una gingivitis es un cuadro totalmente reversible porque el paciente elimina la placa elimina el sarro las encías vuelven a estar en un color y una situación de normalidad entonces se termina automáticamente el sangrado por otro lado tenemos estados más agudos como una enfermedad periodontal que ahí ya se está afectando el hueso que ya son irreversibles pero que también tienen un tratamiento para ponerle un freno a la enfermedad y que no siga avanzando es importante mantener una higiene mantener una regularidad y sobre todo consultar porque estas enfermedades que son silenciosas pueden estar generando a nivel del ligamento o de estructuras que el paciente no tiene acceso a higienizarse patologías más perjudiciales y empezar a perder el soporte y que los dientitos empiecen a tener movilidad en boca y perder la inserción por eso les sugerimos que ante cualquier sangrado o algún cambio en la posición de sus piezas dentales o contactos que antes no tenía y ahora siente que al morder si están presentes consulte para prevenir algún tipo de patología mayor este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina Verónica Gómez integrante del equipo de Vital Center nos habla hoy sobre las osteopatías y nos dice cuáles son los métodos que utilizan en este centro para lograr que los tratamientos sean efectivos seguros y sin métodos invasivos La osteopatía es una técnica de masajes enfocada a tres áreas diferentes tenemos la forma más sutil es la craneal y sacra que va enfocada más al sistema nervioso con escuchas sutiles de los pulsos craneales y los ritmos del líquido cefalorraquidio enfocada como habíamos dicho anteriormente al sistema nervioso central después tenemos la osteopatía visceral que es más de índole endocrino y emocional y después contamos con la osteopatía estructural que tiene mucho más que ver con el aparato locomotor y la circulación el conjunto de estas técnicas logra la unidad del ser generalmente las personas que vienen a consultarnos vienen a consultarnos para mejorar su aspecto físico cuando las evaluamos las evaluamos también desde el aspecto emocional para entender y para que la persona que consulta entienda qué fue lo que las llevó hasta ahí contamos con un grupo multidisciplinario de expertos masajistas de técnicos en aparatología y la combinación de técnicas logra un buen resultado final como la estética es rehabilitación también la evaluamos desde lo terapéutico por eso utilizamos técnicas osteopáticas desde lo energético y utilizamos una variedad de máquinas que tenemos equipos para potencializar el efecto desde una rehabilitación consciente logramos que las personas no sean adictas a nuestro centro sino que la persona entienda el proceso que las llevó a consultarnos y que pueda autogestionar su propia salud y su propia figura también nuestro objetivo final es que desde una alimentación consciente desde la hidratación desde el ejercicio que es muy importante pueda sostener a lo largo del tiempo lo que hemos logrado trabajando en conjunto Grupo Teo Importaciones presenta su línea de galpones de jardín depósitos y garajes prefabricados siete modelos a elección de fácil armado y con envío sin cargo a todo el país Grupo Teo Importaciones ampliamos tus espacios nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal de su canal